Hola, mucho gusto, mi nombre es Edith Zell y junto con mi compañera María Elena les vamos a presentar un poco sobre enfermedad vascular cerebral. Iniciaremos con el accidente isquémico transitorio. Un accidente isquémico transitorio se define como la aparición de síntomas neurológicos y un accidente isquémico que dura en menos de 24 horas. De hecho, la mayoría de los ataques solo dura de unos minutos a una hora. Tienen más de un mecanismo y suelen ser breves y estereotipados. Los ataques de vida embolia que van a durar más tiempo y a menudo se asocian a oclusión de una rama distal. Estas embolias son procedentes del corazón, la aorta o una placa aterosclerótica o disección de vasos proximales de gran calibre. Los ataques de isquémico transitorios que responden a los bloqueadores de los canales de calcio indican vasoespasmo. La hipertensión prolongada, la diabetes u otros factores de riesgo vascular conducen a lipohialinosis y a telesclerosis de fases penetrantes de piquenico libre. Hay otros accidentes isquémicos transitorios que pueden ser consecuencia de enfermedad vascular intraparantimatosa primaria. Dentro de la epidemiología encontramos que la escala mundial es la segunda causa de muerte y la principal de invalidez en adultos. En México es un problema de salud pública ya que es de las principales causas de muerte. La tasa anual de un primer EBC es de 14 casos por cada 100.000 habitantes en personas entre 25 y 44 años y 64 casos por cada 100.000 habitantes entre 45 y 54. En países económicamente consolidados, las personas son hospitalizadas independientemente de la gravedad. Pero en México los pacientes con síntomas leves no acuden a hospitales, por ello aumenta la tasa de casos fatales y alcanza el 50% de los pacientes con hemorragia. Comenzaremos con algunos signos y síntomas que son generales y estos van a ir variando dependiendo del territorio arterial que sea afectado. Primeramente tenemos la ceguera mononuclear cansatoria, que es el isquemia de la arteria central de la retina. Consiste en borrosidad u oscurecimiento de la visión que alcanza el máximo en pocos segundos. Y lo refieren como si se hubiera bajado una cortina y va a desaparecer por lo general en dos minutos. También tenemos lo que son las partículas embólicas o llamadas plásticas de Hohlenhof, que es la imagen que tenemos detrás, que están en las ramas de la arteria retiniana. En otros casos se va a observar espasmo en la arteria central de la retina y sus ramas. Dentro del territorio de la carótida, tenemos que van a producir diversas combinaciones de debilidad, pérdida sensitiva de las extremidades, afasia, inatención unilateral y hemina opción homónima. Dentro de lo que es la circulación posterior, vamos a tener síntomas cerebrales, como pérdida del campo visual o ceguera cortical, dentro concefálico, que son síntomas de pares craneales y de las vías largas, a veces cruzados o bilaterales y cerebelosos. También algunos accidentes sistémicos transitorios pueden causar síndromes lacunares, tales como son la hemiparece pura o pérdida hemisensitiva pura. Algunos ataques sistémicos neocitables pueden causar insinencia paroxística, incluido temblor, ataxia, distomía de las extremidades y espasmos neoclónicos. Para el diagnóstico debemos recordar que va a ser difícil detectarlo cuando los síntomas sean ambiguos, ya que existen varios diagnósticos diferenciales, como son la migraña, arritmas cardíacas, crisis epilépticas, hipoclusemia, neuropatía por compresión, conversión y neurosis. Cuando los síntomas duran más de una hora, es probable que las anomalías sean detectadas mediante imágenes de resonancia magnética potenciada en difusión. Y si duran más de tres horas, debemos tomarlo como igual a que son infartos en el 70% de los casos. Con diferencia con lo que son los infartos cerebrales, debemos tomar en cuenta que los síntomas sistémicos dependen no solo del lugar de la eclosión, sino también de la presencia en la distancia de la anterior, circunstancolateral y reacciones en la región y fijada por una determinada arteria, incluidas las aberraciones del polígono de Willis. Los síntomas de bases específicos no siempre definen la localización o la naturaleza de la oclusión. Estos únicamente van a ayudar a los clínicos a localizar la lesión y determinar si es de origen vascular o no. Comenzaremos con un pequeño recordatorio de cuál es el territorio de la arteria cerebral media. Lo vamos a dividir por diferentes zonas, comenzando por la zona lateral e inferior del lóbulo frontal. Este va a irrigar a las áreas motoras 4 y 6, los centros contraversivos de la mirada lateral y el área motora de la breta broca. También tenemos el lóbulo parietal, que va a incluir la zona parietal, sensitiva primaria y secundaria y las circunvoluciones angular y supramarginal. Después tenemos las porciones superiores del lóbulo temporal de la insula, que nos incluye lo que es el área receptora del lenguaje de Bornique. Las ramas hemisféricas superficiales y profundas van a irrigar lo que es la porción mayor del hemisferio cerebral y las ramas corticales van a irrigar lo que es la zona lateral o convexidad del hemisferio cerebral. Las ramas perforantes con lentículos estriados profundas se van a dirigir a lo que es el putamen, el núcleo caudado, la porción externa del globo pálido, el vaso posterior de la cápsula interna y la corona radiada. Aquí podemos observar un pequeño esquema que nos va a marcar con diferentes colores cuáles son las arterias y qué secciones van a ser lo que es su territorio. Un infarto en la región de la arteria cerebral media provoca debilidad contralateral, pérdida sensitiva, hemianopsia homónima y según el hemisferio afectado, trastorno del lenguaje o de la percepción espacial. Cuando el tronco principal de la arteria está ocruido, el infarto afecta a la convexidad cerebral y las estructuras profundas. No solo la corteza motora es sensitiva de la convexidad cerebral, sino también el segmento posterior de la cápsula interna, la cara, la extremidad superior y la inferior también presentan debilidad y pérdida sensitiva. Si el infarto respeta antiencéfalo después de la oclusión de la división superior, la debilidad y la pérdida sensitiva son de mayor envergadura en la cara y en la extremidad superior que en la extremidad inferior. Cuando el infarto se limita a la rama arrolándica va a haber debilidad y la pérdida sensitiva pueden ser los únicos síntomas. En un infarto de pequeño tamaño lacunar en la cápsula interna, ya sea por oclusión de una rama lenticulestriada penetrante de la arteria cerebral media proximal, puede causar un síndrome de amianopsia pura que afecta a la cara, a las extremidades inferiores o superiores, pero sin otros síntomas. En las lesiones cerebrales, la pérdida motora y sensitiva tiende a ser mayor en situación distal. El reflejo de Babinski suele estar presente desde un inicio. Después de la lesión aguda, en el centro de la mirada frontal o en sus conexiones subcorticales, existe en menudo parecia de la mirada conjugada contralateral. Por lo general, la parálisis de la mirada solo dura uno a dos días, aunque otros signos continúen siendo importantes. También tendremos pérdida sensitiva que tiende a implicar modalidades discriminativas y proprioceptivas. La sensibilidad dolorosa y térmica puede estar alterada, pero rara vez se pierde. La sensibilidad de la postura reticular puede estar muy alterada, lo que provoca ataxia a las extremidades, pseudotetosis, también puede haber pérdida de discriminación de dos puntos, aterognosis o imposibilidad de apreciar un estímulo táctil si se provoca otro de forma simultánea en el lado normal del cuerpo. La hemianopsia homónima es consecuencia de la lesión de las radiaciones ópticas. Si la lesión es principalmente parietal, la reducción del campo puede ser una cuadroctenopsia inferior. Con lesiones temporales, la cuadroctenopsia es superior. Una lesión en la corteza opercular izquierda es probable que cause afasia. Cuando la lesión es extensa, la afasia es global y provoca mudez o discurso poco fluido y amelódico, así como alteración importante de la comprensión del habla y de la capacidad de escritura y de lectura. La lesión restringida, debido a oclusión de rama, puede ser causa de un síndrome afásico. Lesiones operculares frontales tienden a causar afasia de broca con afección de la capacidad para hablar y escribir, pero con conservación relativa de la comprensión. La contribución relativa de la lesión cortical y de sustancia blanca a este tipo de afasia es un tema controvertido. Con lesiones perioperculares posteriores, la afluencia y la prosodia están conservados, pero la parafasia puede reducir el discurso a una jerga. Puede estar alterada en diferentes combinaciones la comprensión del habla, la capacidad de nombrar objetos, la repetición, la lectura y la escritura. Cuando la afasia es muy intensa, suele haber cierta alteración de las funciones cognitivas no vinculadas al lenguaje. Cuando es global, la demencia es manifiesta. Con la afasia de broca o global, la hemiparesia es por lo general grave. Cuando la afasia se debe a una lesión posterior restringida, la hemiparesia es leve. En pacientes zurdos con independencia de hemisferio implicado, la afasia tiende a ser más leve y se resuelve más rápidamente que en los pacientes diestros con lesión en hemisferio izquierdo. Las lesiones de la convexidad del hemisferio izquierdo, especialmente parietal, pueden causar apraxia de motora bilateral, es decir, el paciente no puede ejecutar acciones motoras aprendidas cuando se le pide, pero puede describir la acción y realizarla cuando cambie el contexto. La praxia bucolingual a menudo va acompañada de afasia de broca. La praxia ideacional, pérdida de la comprensión del objeto, de las acciones y dificultad para manipular objetos, aparece tras la lesión de ambos hemisferios y se asocia con demencia. Un infarto en la convexidad del hemisferio derecho, especialmente parietal, provoca alteraciones de la percepción espacial. El paciente tiene dificultad para copiar imágenes y dibujos sencillos, interpretar mapas, mantener la orientación física o vestirse. La inatención unilateral, la tendencia a ignorar la mitad contralateral del propio cuerpo del espacio externo, es consecuencia de la lesión del óvulo parietal, o raramente del diencéfalo, y el derecho más a menudo que el izquierdo. Los pacientes pueden no reconocer la hemiplegía, su extremidad superior o cualquier objeto externo situado a la izquierda de su línea media. Los pacientes con lesión en la convexidad del hemisferio derecho pueden tener dificultad para expresar o reconocer aspectos no proposicionales del habla, como el tono emocional, el sarcasmo o los chistes. Las lesiones del hemisferio derecho también pueden producir un estado confusional agudo. Debemos dividir la arteria cerebral media en dos ramas, la rama superior y la rama inferior. Dentro de la rama superior encontramos que va a haber déficit sensitivo motor denso en la mitad contralateral de la cara y el brazo, pero menor extensión en la pierna. Y también va a haber una desviación ipsolateral de la cabeza y los ojos. Se va a observar una mejoría lenta de meses y la persona podría caminar con un miembro pélvico espástico en tanto persistan los déficit motores del brazo y la cara. El déficit sensitivo puede ser profundo presentando esteroanestesia, agrafestesia, trastorno en el sentido de la posición, localización táctil y discriminación de dos puntos, cambios variables en los sentidos de tacto, dolor y temperatura. En esta tabla se pueden observar un pequeño resumen con las características principales de algunas lesiones en algunas ramas que se van a presentar por oclusión o por alguna otra causa y los síntomas o signos característicos de cada una. Dentro de los síndromes de rama de la arteria cerebral media también vamos a encontrar los que son de rama inferior. Estos son menos frecuentes y las lesiones del lado izquierdo nos van a generar a fase de guarnique que no va a cambiar durante unos días o semanas y después va a haber una moderada mejoría. Encontraremos infartos menos extensos donde va a existir la oclusión distal de ramas selectivas. Se va a ver alterado la comprensión del lenguaje escrito y hablado y después de unas semanas va a haber un déficit mejorado. Este trastorno se va a manifestar solo en los intentos autogenerados de leer y copiar palabras o frases presentadas visualmente. La lesión en los dos hemisferios va a generar cuadrante anopsia superior o emenopsia homónima. Cuando se ve afectado el lado derecho va a haber descuido visual izquierdo y signos de amorfosíntesis. Aquí podemos ver algunos signos tomográficos que nos van a demostrar lo que es la alteración de la arteria cerebral media. Como podemos ver hay signos indirectos de oclusión de arterial aguda que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa y el signo de la arteria cerebral media hiperdensa silviana. Como podemos comparar en las dos imágenes de arriba podemos ver que uno de los hemisferios con la arteria cerebral media tiene una densidad mayor a la de su lado contralateral. Por eso se ve de distinta tonalidad en la tomografía. Los signos directos que debemos reconocer están en la alteración del parenquema cerebral. Ya que tenemos la disminución de la densidad atenuación del núcleo lenticular como se ve señalado este va a aparecer desde la primera hora y va a haber un decremento de la densidad del área correspondiente al núcleo lentiforme y se van a perder las líneas de los contornos de este núcleo. También tenemos hipodensidad cortical o subcortical y se produce por aumento del líquido tisular y edema. Va a delimitar tempranamente el tejido que se volverá necrótico y también tenemos lo que es el edema cerebral. Otros signos tomográficos que podemos observar es el borramiento de la región insular como lo vemos en la imagen de abajo del lado de la flecha roja comparándolo con las flechas blancas. Tenemos la pérdida de la precisión de la interfase entre sustancia gris y blanca que borra los márgenes de la región insular. Otro signo sería el borramiento de los surcos corticales. Se pierden los surcos de la corteza es uno de los signos más tardíos y es efecto de masa comprimiendo la corteza borrando sus surcos y mientras mayor sea la extensión mayor será la isquemia como podemos ver en la imagen de arriba donde se están borrando los surcos. También tenemos la compresión ventricular la atenuación de contraste corticomedular que son las isquemias extensas y se van a borrar los límites corticomedulares por edema. También veremos lo que es la compresión del sistema ventricular y usualmente del cuerpo frontal y la desviación de la línea media por efecto de masa de la isquemia y del edema secundario. Una vez obtenida la tomografía se debe seguir un orden de la interpretación para la sospecha de un EBC. Esto va a empezar desde excluir una hemorragia intracranial y vamos a tener diferentes puntos que se va a valorar el tejido cerebral el espacio subaracroindeo los ventrículos cerebrales y los espacios epidural y subdural. Revisar los cambios en el cerebro por isquemia cerebral que comenzamos con la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca con sus dos características de signo de la cinta insular y el oscurecimiento del núcleo entiforme también la inflamación cortical y del parénquima que se va a analizar la desaparición de los surcos y las cisuras y el efecto de masa en la cisura de silvio o desplazamiento de los ventrículos. Buscar signos indirectos de infarto cerebral se va a comenzar con los signos de arteria cerebral media hiperdensa el signo del punto en la arteria cerebral media si se sospecha de trombo venoso se buscará el signo de la cuerda del triángulo denso y se revisará si los senos laterales están densos. Una vez obtenida la TAC se va a analizar con la escala de aspect esta va a dar un valor numérico a los signos de afectación cerebral por isquemia. Aquí vamos a dar un valor a la ausencia de diferenciación de estructuras que habitualmente se verían en un TAC normal. Se va a dividir el hemisferio cerebral en 10 segmentos. Se va a evaluar en dos cortes del TAC a nivel de astas frontales de ventrículo lateral y el otro corte en la convexidad del ventrículo lateral. Va a tener una puntuación que va a llegar a 10 que se puedan diferenciar todas las estructuras y de ahí van a empezar a disminuir las puntuaciones. En 0 es que no se identifica ninguna estructura y se observa ya áreas hipodensas y sugestiva de un infarto ya establecido. Y obtener un número 7 es que es el punto de corte mayor o igual a 7 es que es candidato para un posible tratamiento endovascular o trombolítico. La detección de signos de isquemia cerebral puede incrementar con el uso de la escala de ASPEC. Se suele se sugiere utilizarla para identificar pacientes con un evento isquémico que no van a tener una buena recuperación a pesar del tratamiento trombolítico y es importante mencionar que la escala de ASPEC no es aplicable a un infarto lacunar, infarto del tallo o cualquier infarto fuera del territorio de la arteria cerebral media. Bueno, seguiremos con lo que es la arteria cerebral anterior. Aquí vamos a dar un pequeño repaso de sus áreas de territorio que irrigan como en la arteria cerebral media. Podemos ver que es tres cuartos anteriores del óvulo frontal, la superficie medial orbitaria, el polo frontal, una franja de la superficie lateral del hemisferio cerebral siguiendo su verde superior y cuatro quintas partes anteriores del cuerpo calloso. Sus ramas profundas van a dar al brazo anterior de la cápsula interna, la porción inferior de la cabeza del núcleo caudado y la porción anterior del globo pálido. Sus ramas profundas van a compartir su territorio con el riego de las arterias denticuloestriadas en la situación anterior y el cuadro clínico que nos presentarían dependería del sitio en la magnitud del infarto y en sentido proximal a distal a la arteria comunicante anterior. Un infarto en la región de la arteria cerebral anterior causa debilidad, torpeza y pérdida sensitiva que afecta principalmente a la parte distal de la extremidad inferior contralateral. Puede existir incontinencia uninaria, la lesión en la zona motora suplementaria puede provocar alteración del habla que algunos médicos consideran afásica y otros definen como un tipo de inercia motora. Puede haber inatención motora, resistencia manifiesta a utilizar las extremidades contralaterales aunque existe poca o ninguna debilidad. La afectación del cuerpo calloso anterior puede causar anomia táctil o apraxidio motora de las extremidades izquierdas que se atribuye a la desconexión entre el hemisferio izquierdo dominante del lenguaje y el hemisferio derecho motor o la corteza sensitiva. El síndrome de la mano ajena, movimientos de interferencia rudimentarios o extensión parecida al balismo de la mano a la extremidad superior puede deberse a una lesión del cuerpo calloso anterior o de la corteza frontal medial contralateral. Un infarto bilateral en la región de la arteria cerebral anterior puede causar alteración cognitiva importante con apatía, inercia motora, mutez, incontinencia, reflejos de succión y presión y rigidez, difusa o insensibilidad total con ojos abiertos. Los síntomas y signos se atribuyen a destrucción de la corteza orbitofrontal de estructuras límbicas profundas del área motora suplementaria de las circunvoluciones del síngulo o del cuerpo calloso. Comenzando con la arteria cerebral posterior también vamos a dar un pequeño repaso de las áreas que van a irrigar. Tenemos que las ramas interpedunculares nacen por arriba de la bifurcación vacilar y van a llegar a lo que son los núcleos rojos, la sustancia negra de ambos lados, las porciones mediales de los pedúnculos cerebrales los núcleos del tercer y sexto pares y sus nervios, la sustancia reticular de la porción superior del tallo encefálico, la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, los fascículos longitudinales mediales y los lemniscos mediales. La porción P1 de la arteria cerebral posterior después de dar nacimiento a las ramas interpedunculares que es el segmento entre la bifurcación del tronco vacilar y el orificio de la arteria comunicante posterior también se le conoce como arteria mesencefálica o arteria comunicante vacilar. Las ramas tálamoperforantes llamadas también arterias talámicas para medianas van a llegar cerca de la unión de la arteria cerebro posterior y las comunicantes posteriores que es el segmento P2 de la arteria a las zonas inferior medial y anterior del tálamo. Las ramas talamogeniculadas van a la zona cortical del cuerpo geniculado lateral y distribuyen sangre hasta última estructura y las porciones central y posterior del tálamo. Las ramas mediales hacen un trayecto circular por el mesencefalo llegan a la zona lateral del perúnculo cerebral mitad lateral del techo y tubérculos cuadrigéminos y glándula pineal. Las ramas coroideas posteriores transcurren hasta la porción posterior del tálamo el plexo corideo las zonas posteriores del hipocampo y el salterio que es la decusación de los trígonos profundos de la sustancia blanca. De mayor importancia las ramas corticales o terminales de la arteria cerebral posterior aportan sangre a la zona inferomedial del lóbulo temporal y la cara medial del lóbulo occipital que incluye la língula el aire con informe y la zona anterior a ella y las áreas visuales de Brodman 17 18 y 19 En infartos en el territorio de la arteria cerebral posterior encontramos heminoxia homónima contralateral por destrucción de la corteza calcarina en lesiones unilaterales va a haber la preservación visual o alucinaciones en el campo visual ciego y en lesiones temporooccipitales bilaterales va a existir la prosopagnosia Si el polo occipital recibe irrigación colateral de la arteria cerebral media la visión macular está conservada Si la lesión afecta al hemisferio dominante del lenguaje e incluye el cuerpo calloso posterior puede haber alexia sin afasia ni agrafia que se distribuye que se atribuye a la desconexión entre la corteza occipital derecha y el hemisferio izquierdo y estos pacientes tienen a menudo anomia para los colores En un infarto bilateral encontraremos ceguera cortical Algunas veces los pacientes no reconocen o no admiten la pérdida de la visión que es el conocido síndrome de Anton Por otra parte el respeto de la mácula puede dar lugar a la visión en túnel y otros fenómenos poco habituales de lesión occipital son la simultanea agnosia incapacidad para sintetizar en un todo las partes de lo que se ve incoordinación ojo-mano dificultad para coordinar la mirada metamorfopsia distorsión de lo que se ve asociada especialmente con lesiones occipitotemporales y agnosia visual El infarto bilateral y raramente unilateral en la irrigación de la arteria cerebral posterior al lóbulo temporal inferomedial o el tálamo medial provoca trastornos de la memoria algunas veces tan intensos y duraderos que remendan el síndrome de Korskakoff es posible que algunos casos de apnesia global transitoria representen accidentes o ataques isquémicos transitorios en esta región Los pacientes con lesiones bilaterales que afectan a la vez al lóbulo occipital y el temporal pueden presentar estado confusional con agitación Si la oclusión de la arteria cerebral posterior es proximal las lesiones pueden incluir el tálamo o el mesencefalo estructuras que están irrigadas por ramas tuberotalámicas paramedianas inferolaterales y coroideas posteriores de la arteria cerebral posterior o de las arterias comunicantes posteriores El infarto del núcleo talámico ventral posterior causa pérdida intensa de todas las modalidades sensitivas en el lado contrario o algunas veces pérdida sensitiva disociada con conservación relativa del tacto la proporción y modalidades discriminativas o por el contrario de la sensibilidad dolorosa y térmica a medida que se recupera la sensibilidad puede haber dolor persistente e intratable así como hiperpatía en el lado afectado es decir dolor talámico analgesia dolorosa o síndrome de ruse de yerin la lesión del núcleo subtalámico causa hemibalismo contralateral cuando la enfermedad de la arteria cerebral posterior afecta al mesencefalo puede existir diversos signos oculares anómalos pérdida de la mirada vertical bilateral o con menor frecuencia unilateral espasmo de convergencia listagmo de retracción retracción parpebral signo de collier parálisis oculomotora oftalmoplejía internuclear disminución de la reactividad pupilar y correctopatía correctopía que es la posición excéntrica de las pupilas la lesión del sistema actividad reticular provoca letargo o coma los infartos restringidos al tálamo o a la parte reticulada de la sustancia negra pueden cursar con alucinosis peduncular consistente a menudo en alucinaciones formes y vívidas la oclusión de la arteria cerebral posterior puede causar hemiparecia contralateral por lesión del pedúnculo mesencefálico también provoca ataxia contralateral por afectación del flujo cerebeloso superior por encima de su decusación el infarto talámico que se extiende a las proyecciones hipotalámicas simpáticas puede causar síndrome de horner homolateral este síndrome también puede ser consecuencia de disección de la arteria cadrotida y de lesiones de las proyecciones simpáticas periféricas que emergen del ganglio cervical superior hablando de la arteria correda anterior encontramos que va a haber deficiencias incongruentes va a haber diversas combinaciones de plejía contralateral pérdida sensitiva y hemenopsia homónima que algunas veces respeta la zona horizontal en forma de pico de ave que se conoce como sectoranopsia homónima superior e inferior las estructuras responsables se encuentran el pedúnculo del mesencefalo o segmento posterior de la cápsula interna el cuerpo geniculado lateral o primeras radiaciones ópticas y los síntomas son a menudo incompletos y temporales dentro de lo que es la arteria carácter interna tenemos que puede ser clínicamente silente o causar un infarto cerebral masivo la lesión más habitual se produce en el territorio de la arteria cerebral media o según la circulación con lateral en el de una de sus ramas con síndrome de diversa gravedad cuando la arteria comunicante anterior no está presente el infarto puede incluir el territorio de la arteria cerebral anterior la oclusión de la arteria carácter interna o hipotensión brusca en una persona con estenosis importante también puede provocar infarto en las zonas limítrofes entre la arteria cerebral media anterior y posterior junto con estas lesiones se observan con frecuencia síncope inicial epilepsia focal y aphasia transcortical que es la repetición relativamente preservada cuando la arteria cerebral posterior procede directamente de la carotidia interna puede haber síntomas referibles a la corteza visual el tálamo el lóbulo temporal inferior o el tronco encefálico superior con escasa frecuencia la arteriopatía carotidia causa ataques o accidentes isquémicos transitorios vertebrovasilares los émbolos desprendidos de placas arterioscleróticas en la arteria carotida interna llegan a la retina a través de la arteria oftálmica y de la arteria central de la retina y provocan la pérdida visual parcial o completa en las ramas de la arteria retiniana se observan a veces mediante oftalmoscopía émbolos de plaquetas y fibrina o colesterol el infarto bilateral de las zonas limítrofes después de hipotensión intensa puede causar ceguera cortical por lesión paritoxipital en la zona limítrofe común entre los tres territorios arteriales principales o parálisis vibraquial por lesión rolándica bilateral en la zona limítrofe de las arterias cerebrales anterior y media continuaremos con las arterias vertebrovasilares es más habitual que la causa del infarto del tronco encefálico sea la oclusión de las arterias vertebrales o vacilares que de sus ramas paramediana o lateral los síndromes medial o lateral del tronco encefálico clásicos son menos frecuentes que los cuadros clínicos incompletos o mixtos la afectación de estructuras de la fosa posterior va a tener la presencia de signos motores o sensitivos bilaterales de las vías largas signos motores o sensitivos cruzados como la zona izquierda de la cara y extremidad derecha la pérdida sensitiva disociada en una mitad del cuerpo con mayor afectación de la sensibilidad dolorosa y térmica que la propriocepción signos cerebelosos estupor o coma movimientos oculares no conjugados o nistagmo incluida la oftalmoplejía internuclear síndrome de horner e implicación de pares clenales habitualmente no afectados por infartos hemisféricos aislados por ejemplo sordero unilateral o debilidad faringea el infarto el tronco el infarto del tronco cefálico puede causar solo debilidad unilateral indiferenciable de la que se observa con lagunas en la cápsula interna bueno ahora entraremos a un pequeño paréntesis donde explicaremos lo que son los síndromes de infarto comenzaremos con el infarto vulvar lateral por lo general este secundario es la oclusión de la arteria vertebral o con menor frecuencia de la arteria cerebelosa posterior va a cursar con vértigo náuseas vómitos y nistagmo por la afectación de los núcleos vestibulares ataxia de la marcha y la extremidad homolateral por afectación del cerebelo o pedúnculo cerebrunos inferior alteración de la sensibilidad dolorosa y térmica de la cara homolateral por la vía espinal y núcleo del nervio trigémino y de la mitad contralateral del cuerpo por lo que es la vía espinotalámica vamos a ver también disfagia ronquera y debilidad homolateral del paladar y de las cuerdas vocales y disminución del reflejo faringio por la afectación del lúquo ambiguo o la vía eferente de los nervios 9 y 10 y síndrome de jorner homolateral por la afectación de las fibras simpáticas descendentes puede existir hipo y si está afectado el núcleo solitario o su vía va a haber pérdida homolateral del gusto algunos pacientes van a experimentar la pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en la cara contralateral y homolateral por afectación de la vía cruzada trigémino talámica ascendente ventral algunos pacientes van a tener pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica en la cara contralateral y homolateral dentro de lo que es el infarto del búlborráquido medial tenemos que basar a consecuencia de la oclusión de una arteria vertebral o una rama de la arteria vacilar inferior vamos a ver que se encuentra afectado la vía piramidal el demnisco medial el núcleo pulgloso o una vía aferente va a existir debilidad homolateral de la lengua con una desviación hacia la parálisis hiperparecia contralateral y alteración de la propia excepción y va a haber conservación de la sensibilidad dolorosa y térmica un infarto protuberancial lateral puede afectar a estructuras caudales o inferiores cuando existe oclusión de la arteria cerebelosa anterior o estructuras superiores tras la oclusión de la arteria cerebelosa superior el síndrome caudal se asemeja al infarto vulvar lateral y cursa con vértigo nistagmo ataxia síndrome de horner y pérdida cruzada de la sensibilidad dolorosa y térmica en la cara y el cuerpo va a existir sordero homolateral y acúfenos debido a la afectación del núcleo nuclear y si la oclusión incluye estructuras más mediales se puede producir parálisis de la mirada homolateral o debilidad facial el infarto protuberancial lateral superior va a provocar el mismo conjunto de síntomas excepto que los pares craneles séptimo y octavo no estarán afectados y que existe parecia homolateral de los músculos de la mandíbula hablando de los síndromes de infarto protuberancial medial tenemos que se van a producir tras la oclusión de ramas paramedianas de la arteria vacilar y dependen de si la lesión es inferior o superior una característica constante es la amiparicia contralateral cuando la lesión incluye el núcleo del séptimo nervio craneal existe debilidad facial homolateral cuando la lesión es más superior la parencia facial es contralateral también puede haber disartria parálisis de la mirada homolateral parálisis abducens oftalmoplejía internuclear y ataxi extremidades o de la marcha las lesiones del caudado pueden causar pérdida de propriocepción contralateral la mioclomía palatina se atribuye a afectación de la vía tegmentaria central y puede ir acompañada de movimientos rítmicos de los músculos de la faringe laringe cara ojos o respiratorios también tenemos otros síndromes de la fosa posterior como es un infarto de pequeño tamaño en la base protuberancial paramediana que afecta la vía piramidal los núcleos de la base protuberancial y las fibras cruzadas puntocerebelosas esto puede provocar hemiparecia táxica con debilidad contralateral y ataxia cerebelosa o síndrome de disartria y manos torpes con disartria y ataxia de la extremidad superior contralateral otro síndrome sería el infarto del cerebelo inferior causado por la oclusión de la arteria auditiva interna presentando síntomas semejantes a los de la laberintitis aguda con vértigo náuseas vómito y nistagmo asimismo los infartos cerebelosos de gran magnitud van a simular una hemorragia cerebelosa con cefalea mareo y ataxia y si existe compresión del tronco encefálico va a haber parálisis del abducens o de la mirada con progresión a coma y muerte los ataques con caída están causados por pérdida fugaz de la fuerza o el tono muscular sin pérdida del conocimiento en algunos casos estos son debido a isquemia bilateral de la vía protuberancial o piramidal vulvar el infarto el infarto de las vías córtico vulvar y córtico espinal en la base de la protuberancia sin afectación del tegmento causa el síndrome de enclaustramiento con parálisis de las extremidades y de los pares craneales inferiores la comunicación por medio de movimientos conservados de los ojos revela que la conciencia está intacta el infarto mesencefálico se produce tras la oclusión de la arteria cerebral posterior pero los síndromes encefálicos clásicos parálisis o colomotora con hemiparesia contralateral que es el síndrome de Weber o hemiataxia cruzada y Corea síndrome de Benedict son pocas veces consecuencia de un ictus un infarto bilateral del tronco encefálico superior provoca coma por destrucción del sistema activador reticular cuando se produce a la altura de la protuberancia los signos simulan los causados por una hemorragia con pupilas mióticas reactivas y pérdida de los movimientos oculares cuando la lesión es mesencefálica la oftalmoplejía se acompaña de pupilas no reactivas en posición media las lesiones del mesencefalo superior provocan diferentes tipos de parálisis supranuclear de la mirada vertical hacia arriba hacia abajo bilateral o mononuclear solo si existe pérdida parcial del conocimiento se detectan signos motores bilaterales de las vías largas y signos sensitivos o ataxe cerebelosa la parálisis pseudovulvar es consecuencia de por lo menos dos infartos cerebrales mayores en lados diferentes del cerebro que se pueden producir en distintos momentos o numerosas lagunas en ambos lados las lesiones hemisféricas bilaterales causan signos reflejos corticoespinales bilaterales con hemiparecia bilateral o sin ella disartria y disfagia supranuclear con afectación de los movimientos voluntarios pero con movimiento reflejo exagerado del paladar blando y la faringe e incontinencia emocional con llanto exagerado o con menor frecuencia risa que se atribuye a la descarga de funciones límbicas otras causas de la parálisis pseudovulvar son la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica hablando de demencia vascular el infarto cerebral provoca demencia por diversos mecanismos el diagnóstico de demencia vascular es problemático porque la presencia de uno o más ictus difícilmente demuestra la causalidad y la coexistencia de enfermedad de alzheimer solo se puede descartar mediante estudio anatomopatológico las pruebas psicológicas tienen poco valor para distinguir el alzheimer de la demencia vascular la mayoría de pacientes con alzheimer presenta alteración predominantemente de la memoria pero la demencia vascular secundaria a enfermedad de pequeños vasos puede estar afectado de forma predominante la memoria o la función ejecutiva además los factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular también parecen ser factores de riesgo para la enfermedad de alzheimer lo que sugiere una relación compleja entre alzheimer y demencia vascular ahora hablaremos un poco de la hemorragia intracerebral la hemorragia intracerebral se define como la extravasación aguda espontánea de sangre en el tejido cerebral que en ocasiones se extiende a los ventrículos de esta manera se va a llamar hemorragia intraventricular y en raras circunstancias al espacio subaracnoideo se calcula que la incidencia global de hemorragia intracerebral es de 12 a 15 casos por 100.000 personas al año la hemorragia intracerebral es la forma más mortífera de accidente cerebrovascular y los supervivientes quedan habitualmente muy incapacitados la mortalidad es de el 30 al 40% después de un mes y un 50% aproximadamente de los pacientes ha fallecido al cabo de un año dentro de algunas causas de la hemorragia intracerebral encontramos primeramente la hipertensión que es el factor de riesgo más importante y prevalente de hemorragia intracerebral cuando es crónica mal controlada es causa de una vasculopatía de pequeños vasos que se caracteriza por fragmentación degeneración y eventual rotura de arterias penetrantes en el cerebro las estructuras que se van a afectar con mayor frecuencia son los ganglios basales y el tálamo en un 50% seguido por las regiones lobulares en un 33% y el tronco encefálico y cerebelo en un 17% el consumo excesivo de alcohol también va a afectar a la función plaquetaria va a alterar la fisiología de la coagulación y provocar facilidad vascular la hipocolesterolemia se considera como un factor de riesgo pero se ha entrado en controversia si esta asociación es causa o reflejo de factores de confusión como un mal estado nutritivo otra causa es el empleo de antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel que aumentan el riesgo de hemorragia intracerebral espontánea en pacientes hipertensos después tenemos algunos factores de riesgo no modificables como son la edad avanzada el sexo masculino y la etnia afroamericana o asiática también podemos observar la vasculopatía amiloide cerebral que es una causa importante de hemorragia intracerebral lobular en personas de edad avanzada entrando a lo que es la fisiopatología encontramos que la rotura arterial súbita da lugar a una rápida acumulación de sangre en el parenquilán cerebral que va a provocar un aumento de la presión en el tejido local y la deformación y desplazamiento del cerebro una vez finalizada la hemorragia los coágulos de sangre y plasma ricos en trombina y otros factores de la coagulación penetran en el tejido cerebral circundante y desencadenan una cascada de lesiones secundarias en el cerebro que progresan durante días o semanas esta forma de neurohemoinflamación provoca edema local en el cerebro muerte programada de neuronas y células gliares por apoptosis y rotura de la barrera hematoencefálica la expansión del hematoma por hemorragia activa es una causa importante de deterioro neurológico precoz después de la hemorragia intracerebral cuando la tomografía inicial se practica en el plazo de tres horas desde el comienzo de los síntomas las imágenes de seguimiento revelan un claro aumento del volumen del hematoma en cerca del 40% de los pacientes incluso en ausencia de coagulopatía cuando la tomografía inicial se practica en el plazo de tres horas desde el comienzo de los síntomas las imágenes de seguimiento revelan un claro aumento de volumen del hematoma cerca del 40% de los pacientes incluso en ausencia de coagulopatía cuanto antes se realice la tomografía inicial mayor es el riesgo este es mínimo si la primera tomografía se obtiene seis horas o más después del comienzo la extravasación de contraste intravenoso en el hematoma en la angiografía por tomografía también implica un mayor riesgo de crecimiento de la hemorragia intracerebral el edema cerebral y la lesión del tejido alrededor del hematoma son consecuencia de la expresión de mediadores inflamatorios que aumentan la lesión tisular el proceso implica la incorporación y la activación de leucocitos y la expresión local de prostaglandinas complemento leucotrenos y otros mediadores inflamatorios ahora hablemos de las manifestaciones clínicas las primeras manifestaciones pueden ser súbitas o graduales como la mayoría de las hemorragias se originan en como la mayoría de las hemorragias se originan en pequeñas arteriolas en muchos casos la formación de un hematoma tarda un tiempo lo que hace que el síndrome clínico progrese lentamente durante unas horas a diferencia de la hemorragia por aneurisma subregnoideo que a menudo provoca un gran aumento de la presión intracranial con pérdida brusca inicial del conocimiento la hemorragia intracranial tiende a producir cefalea vómitos y disminución del nivel de conciencia durante varias horas sin embargo en los casos fulminantes una hemorragia muy intensa puede provocar la formación de un hematoma masivo y la muerte cerebral en el plazo de 6 horas desde el inicio cuando el hematoma en expansión afecta la cápsula interna adyacente existe hemiparesia densa contralateral habitualmente con hemianestesia y hemianopsia las hemorragias de gran extensión afectan progresivamente a la corteza situada por encima y aparece afasia inatención hemiespacial y parálisis de la mirada contralateral cuando la hemorragia se produce en el tálamo la hemianestesia precede inicialmente de la hemiparesia el síndrome completo se caracteriza por lo general por un déficit sensitivo motor denso contralateral que puede ir acompañado de defecto del campo visual contralateral alteración de la mirada hacia arriba o ambos la hemorragia que se origina en el tálamo o núcleo caudado se extiende a menudo al sistema ventricular en pocos casos la hipertensión puede causar hipertensión intraventricular primaria sin foco asociado de hemorragia parenquimatosa la hemorragia intraventricular que ocluye el tercer o cuarto ventrículo provoca detención del flujo anterogrado normal del líquido cefalo requidrio a través del sistema ventricular lo que nos va a dar lugar a hidrocefalia e hipertensión intracranial el resultado inmediato es una disminución de nivel de conciencia y en algunos casos parálisis bilateral del sexto nervio craneal si no se trata produce un rápido declive hacia un coma con postura motora anómala y pérdida rostro caudal de los reflejos del tronco encefálico en la fase crónica de la hipertensión intraventricular no tratada predomina una lenta deficiencia psicomotora y de la marcha ya que la presión intracranial se la normaliza pero persiste la ventricolomegalia la hemorragia protuberancial con frecuencia suma el paciente en coma con cuadriparesia y grandes trastornos de la motilidad ocular no conjugada aunque las hemorragias de pequeño tamaño pueden simular síndromes de infarto cuando la hemorragia afecta a uno o más lóbulos cerebrales el síndrome refleja una pérdida focal de la función motora sensitiva visual o de lenguaje según las regiones implicadas y puede ser difícil de diferenciar clínicamente de un infarto la hemorragia cerebelosa comienza por lo general de forma brusca con vómitos y ataques importantes que habitualmente impide estar de pie y caminar en ocasiones se acompaña de disartria afectación de los pares craneales adyacentes la mayoría de las veces es el 6 y el 7 parálisis de la mirada no conjugada homolateral ahora dentro de los estudios de diagnóstico comenzamos con la tomografía cerebral sin contraste este es el método de elección para evaluar la presencia de una hemorragia intracerebral nos va a decir el tamaño y la localización del hematoma la extensión en el sistema ventricular el grado de edema circundante y el desplazamiento del tejido debido al efecto de masa los diferentes patrones de hemorragia pueden ofrecer claves que ayudan a establecer el diagnóstico de hemorragia intracerebral secundaria como podemos ver en la imagen la parte A nos demuestra que un borde delgado de sangre subdural en la región frontal derecha y en los surcos adyacentes de la cara medial del coágulo indica una hemorragia en el espacio subveracnoideosilviano característico de un aneurisma de la cara cerebral media en la sección B podemos ver que la presencia de niveles líquido-líquido que indican sangre no coagulada es muy sugestiva de hemorragia por coagulopatía de esta misma manera en la parte C podemos ver contusión traumática del óvulo frontal izquierdo que representa una hemorragia por contragolpe en relación con edema de los tejidos blandos extracraniales sobre la región parietal derecha y también hay una pequeña hemorragia subveracnoidea en los surcos de la región parietal derecha y occipital bilateral también podemos ver que el volumen del hematoma nos va a ayudar a predecir la mortalidad en los 30 días utilizando el método ABC sobre 2 este consiste en multiplicar el diámetro del hematoma en las tres dimensiones y dividirlo por 2 la angiografía por tomografía computada puede poner en manifiesto una hemorragia intracerebral secundaria debido a neurisma o a malformación arteriovenosa o a expansión activa del contraste que implica un mayor riesgo de hemorragia activa la angiografía cerebral convencional se reservará para pacientes en los que se sospecha la causa secundaria de la hemorragia intracerebral como aneurismas malformaciones arteriovenosas trombosis de la vena cortical o del seno dural o vasculitis los hallazgos en la tomografía o en la resonancia magnética que requieren un estudio angiográfico rápido son la presencia de hemorragia subaracnoidea hemorragia intraventricular primaria calcificación subyacente o hemorragia lobular en pacientes jóvenes no hipertensos dentro del tratamiento quirúrgico se mantiene la posibilidad de que la caranectomía urgente mejore el resultado en pacientes jóvenes con hemorragia lobular extensa y evolución con deterioro debido al efecto de masa en general se acepta que los pacientes con hemorragia cerebelosa superior a 3 cm de diámetro se benefician de la evacuación quirúrgica en estos pacientes se puede producir un deterioro brusco e implacable hacia el coma en las primeras 24 horas después del comienzo por lo que no se recomienda por regla general retrasar la intervención quirúrgica en estos pacientes hasta que se produzca un mayor deterioro clínico el linaje ventricular externo está indicado en todos los pacientes tupurosos o comatosos con hipertensión intraventricular y extensión ventricular en los que estén indicados medidas de apoyo enérgicas este proceso descomprime la bóveda craneal y detiene el proceso de herniación inferior del tronco encefálico al permitir el drenaje del higriocetvalorraquidio hemorrágico a un receptáculo también se encuentra la opción de la inyección de un miligramo de activador del plasminógeno tisular recombinante en el sistema ventricular a través de un drenaje intravenoso cada 12 horas puede practicarse como intervención extrema en pacientes comatosos con vaciado de los ventrículos ya que el resultado que se obtiene solo con medidas de apoyo es igualmente sombrío este tallamiento acelera la desaparición de la hemorragia intraventricular en la tomografía pero tiene el riesgo de provocar hemorragia adicional y todavía no se ha demostrado que mejore el desenlace dentro de lo que es la prevención secundaria de la hemorragia intracerebral tenemos que la disminución de la presión arterial disminuye significativamente el riesgo de una hemorragia intracerebral y otras formas de ictus lo cual nos va a llevar a evitar una hemorragia intracerebral recurrente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son especialmente eficaces para evitar una segunda hemorragia y en los pacientes con múltiples microhemorragias lobulares debidas a vasculopatía amiloide se deberá evitar los antiplaquetarios y los anticoagulantes finalmente con el pronóstico podemos decir que los factores firmemente predictivos de muerte o incapacidad funcional a los 30 días son dados por un gran volumen de la hemorragia intracerebral la disminución del nivel de conciencia una hemorragia intraventricular la localización infratentorial y la edad avanzada el ICH score nos va a dar una predicción fiable del riesgo de mortalidad a los 30 días en el cual podemos ver en la imagen de un lado como se va se tienen diferentes secciones y en cada una nos va a dar un puntaje debemos sumar esos puntos y nos va a dar un porcentaje de mortalidad en los 30 días siguientes la mortalidad después de una hemorragia intracerebral disminuye en pacientes atendidos en una unidad de cuidados intensivos neurológicamente especializada en las siguientes diapositivas hablaremos sobre el tratamiento de la profilaxis del impacto cerebral nuestros objetivos serán los siguientes evitar el primer episodio del ictus optimizar la recuperación funcional después de un ictus y evitar ictus recurrentes profilaxis primaria del ictus hay una serie de factores de riesgo que como su nombre lo indica ponen en riesgo a un paciente de padecer un accidente cerebral vascular por ello es importante tratarlos aquí por ejemplo mencionamos la hipertensión cuyo tratamiento bien sabido son los antihipertensivos estos reducen el riesgo a un 45% otro factor de riesgo es el infarto de miocardio y las dislipidemias cuyo tratamiento son los inhibidores de la hidroximetilguitaril conzima A reductasa o estatinas otro factor de riesgo es la fibrilación auricular que se trata con warfarina y este tratamiento reduce el riesgo de un 60 a un 70% otro factor es la diabetes o la enfermedad vascular que se trata con ICAS y también las estenosis carotidias cuyo tratamiento sería la enderectomía carotidia otro factor de riesgo son poblaciones de alto riesgo en general que se tratan con antiagregantes plaquetarios cuáles son los factores de riesgo generales pues son pacientes que fuman son pacientes que toman mucho alcohol y que no tienen actividad física por lo tanto para la profilaxis se recomienda dejar de fumar un consumo moderado de alcohol y participar en actividades físicas tratamiento de lictus agudo los pacientes con ictus y isquémico observado en un plazo de tres horas desde el inicio de los síntomas y sin signos de hemorragia en la tomografía o en la resonancia el trombolítico activador del plasmino genotizolar recombinante o también conocido como RTPA muestra efectos beneficiosos se hizo un estudio que indica que por cada 100 pacientes tratados con este medicamento presentarán un escaso o nulo déficit neurológico tras un ictus sin embargo hay una incidencia del 6% de hemorragia intracerebral es un tratamiento aprobado por la FDA de todas formas profilaxis secundaria del ictus aquí tenemos tres procedimientos diferentes primero hablaremos sobre la enderectomía carotidia que este procedimiento se lleva a cabo cuando hay un ictus o un infarto cerebral o un accidente isquémico transitorio causado por estenosis carotidia igual o superior al 70% del diámetro del vaso después tenemos la endoproteis vascular que se utiliza en pacientes con alto riesgo de cirugía como los mayores de 80 años con enfermedades cardíacas o pulmonares o arteriopatías inducidas por irradiación utilizamos este procedimiento ya que reduce el riesgo de complicaciones cardíacas y por último tenemos la angioplastía que se da en pacientes con estenosis de grandes vasos de la arteria carotida intracranial o de otros vasos del cerebro el tratamiento también puede ser con antiagregantes plaquetarios sobre el uso de anticoagulantes aquí se mencionaba mucho la warfarina usada en pacientes con causas cardioembólicas de ictus como válvulas artificiales mecánicas o fibrilación auricular justamente aquí del lado derecho tenemos una tablita que nos indica las causas cardioembólicas de un accidente cerebral por ejemplo las que son de alto riesgo vibración auricular prótesis de valvular mecánica infarto agudo al miocardio reciente tromos ventriculares izquierdos cardiopatía reumática endocarditis miuxoma auricular endocarditis infecciosa entre otras y de bajo riesgo o de riesgo desconocido la miocardiopatía el ateroma del callado aórtico el agujero oval permeable un aneurisma del tabique auricular o bandas en la válvula mitral pero también hay que considerar que el tratamiento del émbolo cardiogénico depende mucho de la enfermedad que lo provoca por ejemplo de una prótesis válvular infectada se debe de reemplazar y de los émbolos mixtedematosos requieren una extirpación quirúrgica el tratamiento con los antiagregantes plaquetarios consiste en fármacos como el ácido acetilsalicílico el ipiridamol la triclopidina y el clopidogrel estos fármacos se van a indicar a pacientes con un infarto cerebral isquémico que no tengan una indicación clara de anticoagulantes y en los cuales no exista una contraindicación se administrarán de manera prolongada y les voy a anexar algunos datos interesantes sobre este tipo de medicamentos por ejemplo que la FDA indica que una dosis entre 50mg y 325mg al día de aspirina o de ácido acetilsalicílico disminuye el riesgo de un ictus o un infarto cerebral en un 25% la triclopidina tiene el 1% del riesgo de leucopenia intensa el clopidogrel tiene menos efectos secundarios y tiene una eficacia similar al ácido acetilsalicílico y entre los efectos secundarios que van a tener estos fármacos son de exantema diarrea equimosis y en raras ocasiones trombocitopenia ahora hablaremos sobre la hemorragia intracerebral está asociada con la hipertensión prolongada y con signos patológicos de aneurisma de charcot bochard las zonas más afectadas suelen ser el putamen el tálamo la protuberancia el cerebelo y la sustancia blanca las hemorragias intracerebrales masivas es decir de más de 60 ml pueden ser mortales pero si son de menor volumen pueden ser tratadas con medidas de apoyo es posible la utilización de protrombóticos para disminuir la expansión y reducir el alcance de la lesión cerebral secundaria y se evalúa en un estudio internacional y se determinó que la evacuación quirúrgica de la hemorragia intracerebral no es más eficaz que un tratamiento farmacológico para que lo tengan en consideración sobre la hemorragia cerebelosa es muy importante realizar una descomplicación quirúrgica ya que esta le puede salvar la vida al paciente se practica en hematomas con más de 3 cm con un desplazamiento del cuarto ventrículo obliteración de la cisterna y un aumento del volumen ventricular en estos casos la punción lumbar está contraindicada porque se puede producir una herniación de la amígdala que pone en riesgo la vida del paciente la ventriculostomía con la intención de reducir la presión intracrenal se llevará a cabo con mucha precaución debido a la posibilidad de herniación hacia arriba del cerebelo sobre la hemorragia subaracridea por aneurisma secular o congénito es necesaria hacer una extripación de la aneurisma ya sea de manera quirúrgica o con balones y técnicas de coagulación después de este evento y antes de la intervención quirúrgica se cedará al paciente y se mantendrá en un ambiente tranquilo para evitar un aumento de la presión arterial ya que esta podría repetir la hemorragia y también es útil la administración intratecal de trombolíticos para reducir el vasoespasmo ahora vamos a hablar sobre la rehabilitación después de un infarto cerebral esta es muy importante ya que evita complicaciones como infecciones contracturas úlceras de decúbito y para maximizar la autonomía del paciente con una hemiplegia o una parecia es decir la rehabilitación nos ayuda a optimizar las actividades de la vida cotidiana para que el paciente pueda tener una higiene personal pueda vestirse o pueda comer esta debe estar llevada a cabo por psiquiatras y fisioterapeutas experimentados una terapia muy útil es la de restricción en la que se le impide al paciente con una hemiparesia que utilice la extremidad no afectada para que practique por varias horas al día esta se acompaña muy bien con la terapia dirigida a tareas específicas continuando con la rehabilitación es muy importante que se cuida a estos pacientes de no padecer depresión debido a su condición entonces en estos casos se puede tratar con inhibidores de la recaptura de serotonina o con antidepresivos tricíclicos un ensayo muy interesante aleatorizado indicó que la administración profiláctica de citalopram a pacientes con ictus ayudó a evitar la depresión entonces bueno eso sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención